... Deben haber escuchado durante muchos años que qué bonita la laguna, pero en realidad no se ha desarrollado como baguinerio de atracción ni interna ni para fuera del país. Entonces esto, si algo, entre otras cosas, lo que tiene bueno las campañas políticas, que empezás a ver más de cerca cuáles son las realidades y los reclamos que te hace la gente. Y nosotros hemos dicho muchas veces, creemos que Río Branco es un pueblo, es el pueblo de desarrollo económico de Cerro Largo. Y cuando hablamos de turismo en Cerro Largo, obviamente que la punta del aiber en turismo, más allá de todas esas cosas que se pueden crear, de turismo ecológico, es la laguna Merín, por lo que decía Robert, por las condiciones naturales que tiene. El tema es que hace muchos años que tenemos la laguna y la verdad no le hemos dado en el clavo, porque la gente no va a venir porque nosotros lo decretemos, o digamos que bonito, va a venir si tiene la infraestructura y los servicios como ocurre con otra parte. Entonces, primero hablamos con el Ministerio de Turismo, porque yo sé que ha habido algún reclamo que dice que la laguna no figuraba dentro de los lugares elegidos, por ejemplo, para turismo social, y lo que nos dice el Ministerio de Turismo, dice, bueno, pero qué infraestructura me ofrece en invierno. Si llevamos, por ejemplo, adultos mayores, después tienen aire acondicionado, no, no tenemos. Bueno, entonces esa parte no podemos. Por otro lado, iba a venir hoy Torrelli, Alberto Torrelli, Torrelli es el director general del turismo social, pero bueno, nos hizo llegar un mail que es un poco largo, por eso no se los voy a leer, pero dice, el sistema de turismo social está liderado por el Ministerio de Turismo, pero también lo integra el BPS, el MEC, la ANEP, el MIDE y el BROM. Todas las intendencias departamentales y 36 municipios. ¿Cuál es el problema que ha habido con Cerro Largo? Esto me lo define él, la mala relación entre la intendencia y el municipio de Río Branco. Y la falta de un director de turismo que sea un interlocutor válido para hacer nuestro nexo en el territorio. Esto está avalado por lo que dijo la Ministra del Consejo de Ministros, valga la redundancia, cuando vino Melo que dijo que ahora nombraron un director de turismo. Y lo otro es que las veces que trajeron algo en la receptividad fue muy buena y él define que, dice, resumiendo, Cerro Largo es un excelente destino para trabajar todo el año con el turismo social, con una buena campaña promocional, el Ministerio se compromete a propiciar el uso continuo de las instalaciones de la zona, ya sea por nuestro pasajero como los privados interesados. Solo se necesita una administración correcta y puesta en valor de los recursos existentes y un buen nivel de coordinación entre los que integramos el Sistema Nacional de Turismo Social, o sea, la Intendencia, el municipio de Río Branco y el Ministerio de Turismo. En realidad, nosotros también, a fuerza de ser honestos, más allá de que mañana podamos tener una excelente relación entre la Intendencia y el municipio de Río Branco, seguramente los recursos, solo con los recursos municipales, no da para poner algunos servicios en la laguna en el primer nivel. Entonces tenemos que buscar, lo hemos dicho para otras cuestiones del departamento, inversiones que vengan de fuera, porque si con las inversiones locales tampoco podemos, porque si no ya lo hubiesen hecho. Por lo tanto, hay que salir a hablar afuera. En ese peregrinar de qué hacemos, encontramos a la gente del PICNT que tiene algunas experiencias parecidas en nuestro departamento, que también tendríamos que preguntarnos por qué estamos llegando recién acá, pero bueno, yo creo que más que preocuparse con los problemas, hay que ocuparse y nos parece que el corazón de la laguna son las cabañas municipales, el camping y una plaza donde la gente pueda sentarse a tomar mate y que los gurises jueguen en la hamaca. Más o menos eso es lo que pensamos, para ver si le podemos dar un sacudón. Eso tendría que elevar el nivel de las cabañas sustancialmente, en confort, servicio, el camping lo mismo, que pueda bien, si viene alguien que en una casa rodante que tenga donde enchufar al 220, o si viene una carpa y quiere luz, lo pueda hacer. Y eso permitiría también elevar el nivel general de la laguna porque después la intendencia o el municipio podía ocuparse de certificar los alquileres y cuando vos entras en la página a buscar para alquilar en la laguna, que sepa que las que están certificadas por la intendencia tienen un nivel similar a las cabañas que va a ser bueno. Esa es la idea general. ¿Qué hicimos en este tiempo? Bueno, nos contactamos con el municipio de Río Branco porque esto si no tiene receptividad de la gente de acá, no va a marchar. Las cosas que no prenden en la gente, entonces por eso es que estamos haciendo la conferencia de prensa acá en Río Branco, pero primero queremos tener consentimiento de la gente, que la gente discuta. Hoy no va a arrancar la obra, hoy estamos plantando la semilla, está la inversión, está la voluntad, después habrá que ver si es un comodato, si es cogestión y cuál es el grado de inversión, que eso se va a decidir técnicamente. Acá lo que está es la voluntad política y de quién puede realizar la inversión de transitar ese camino. Fernando Pérez del PICNT vino, se quedó en el Hotel de la Laguna ayer, hoy de mañana estuvimos recorriendo el predio para venir acá. Mientras tanto, hablamos con el arquitecto del municipio que ya tiene algunas líneas en ese sentido para pasarle al PICNT, bueno, esto es lo que pretendería el municipio de Río Branco y esto son algunas líneas de costo que se lo van a pasar a ellos, que eso es la verdad que yo creo que no tiene que ser público ahora, porque me parece que hay que dar la instancia de adecuar los números a la capacidad de respuesta que tenga quien va a invertir. Esto es la plazoleta, esa es la que está cerca del parador, ahí se llevaría un anfiteatro, un sector de juego, seguí, seguimos. Eso sería el anfiteatro, ahora pasa, o sea que es bastante sencillo, ahí irían algunos juegos de repente o de estos que ahora les llaman espacios saludables, como hay acá ya algunos en la carretera, pero que podrían estar ahí. Bueno, y esa sería la foto, digamos, que es un diseño que no quiere decir que sea eso, pero lo que quiero brindar con esto es cuál es la imagen que tenemos que trasladar de la laguna para afuera, ni siquiera a nosotros nos puede gustar más o menos, o alguna gente dice yo quiero que esté así porque a mí nadie me molesta, el tema que ahí nos salimos de la chatura, nosotros tenemos que vender a la laguna, primero el turismo social y después para que vengan extranjeros y nos muevan la aguja. Solo con nosotros la prueba está que no lo hemos arreglado, yo no sé, preguntaba acá, no sé cuántos años hace que están las cabañas, pero hace décadas y no salimos de ahí. El camping, donde está, esta es una diagramación que está hecha, hay que obviamente, hablando que el arquitecto acá, hay que tener una reforma en los baños, hay que revisar el tema del saneamiento, ahí no se ve bien, pero bueno, ustedes ven que es una imagen que es totalmente viable porque eso no es, bueno, esta es la idea que yo decía, si viene una casa rodante, qué servicio le podés dar, seguir más. Esto, las cabañas, dale, bueno, ese es el núcleo de las cabañas, y ya les digo, esto tomamos porque es una cosa que estaba hecha, seguíla, seguíla, eso es lo que me gusta más, es cómo quedaría el fin. Bueno, esta es una maquete, cómo podría ser, ahí está incluido algo que no habíamos hablado con el arquitecto, que es que además tengan, aquello sería el parrillero y aparentemente, si se pudiera, sería bueno tener una baranda para que la gente pueda poner el auto o estar en el parrillero y estar abajo de la sombra. Bueno, esta es otra imagen, dale, pronto. Eso es la, si ustedes ven, bueno, estamos hablando del techo del mismo, eso es lo que se le dio, es color, tenemos que salir de esa cosa que cada cosa que agarramos, hacemos como en campaña, agarramos un balde así de cal y blanqueamos todo, digo, hay que darle color, imaginación y que nos atraiga a nosotros la vista. Así que, bueno, de nuestra parte era eso, es oficiar como disparador, que aterrizar el tema en Río Branco, que se disgusta, me gusta, no me gusta, lo acepto, y bueno, entonces le paso a Fernando Mereira que esto que le estoy diciendo a ustedes lo conversamos con ellos y bueno, capaz que también puede hacer alguna referencia a lo que están haciendo, porque esto, no estamos inventando las ruedas hoy de los que creo que la mayoría de las cosas recorto y pego. Ahora, lo que hay que ponerle a las cosas es ganas, muchísimas ganas, que es lo que nos sobra. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Si mi madre supiera que estoy acá me mataría porque de verdad que buena parte de mi niñez pasé viviendo una vez cada 15 días, tengo recuerdos formidables, no solo de la laguna, sino de Río Branco, ya hace casi 40 años. Un poco menos de 40 años. A mí me gustaría plantear nosotros qué hemos hecho, no es que estamos llegando acá a nuestra primera experiencia. Nosotros no conocíamos al arquitecto, pero se sorprendería lo parecida que son esas cabañas a las que tiene, por ejemplo, la Federación de Magisterio en Jaureguibert, en el departamento de Canelones. Se sorprendería, porque la lógica de extender la cabaña hacia afuera es una lógica que ya hace unos años se desarrolla, básicamente para el turismo de verano. Nosotros tenemos en total unas 40 colonias de vacaciones, entre los sindicatos y la central sindical. Esas colonias de vacaciones tienen la siguiente política. En primer lugar se construyen los recursos que no se pretenden recuperar para hacer la obra y después se cobra exactamente lo mismo que sale mantener el establecimiento durante el año. Con lo cual el precio al que accede el trabajador o la persona que va o el habitante del lugar es menor, sensiblemente el menor, al que encontraría en el mercado. Cuando digo sensiblemente menor, bastante menos de la mitad. Bastante menos de la mitad. Y un segundo es que complementamos la zona de cabañas con zona de camping, porque hay un sector importante de trabajadores uruguayos que les gusta el camping, que les gusta la zona de camping. Esa experiencia está hecha en Canelones, en el balneario Jauregui Berri, en el balneario Belo Horizonte, digo por si alguno quiere entrar a las páginas web incluso. Están hechas en Rocha en el balneario Puy Mayen, que es en la barra de Chuy, están terminándose ahora cabañas. Estamos en este momento en la mitad de la obra del hotel de Punta Gorda, que era un hotel abandonado en un lugar paradisíaco, que es donde se juntan el río Uruguay y el río de la Plata. Y estamos en la mitad, exactamente en la mitad de la obra pensamos que en el mes de diciembre vamos a estar inaugurando. Esa obra tuvo un gasto de más de 350.000 dólares, que obviamente no va a ser recuperado con lo que pague el trabajador como cuota. Es una inversión que la central coloca allí y que tiene la modalidad de generarle al trabajador un beneficio extra, que pueda ir en cualquier momento del año, porque no todos los trabajadores tienen licencia en enero, ustedes que son de la prensa mejor que nadie lo saben, puedan tener un lugar de descanso y un lugar que efectivamente sea cómodo para descansar. ¿Qué tratamos de hacer en ese lugar? Porque el Uruguay parece que su turismo, o hasta hace poco tiempo, su turismo era al este. Increíblemente no teníamos turismo de río, o turismo de lago, o turismo como hay en buena parte del mundo. Esta política de turismo social yo creo que ha permitido, por ejemplo, ahora ir a Colonia, a un lugar cercano a Carmelo. Hay que esa intenta, que por un lado la hotelería esté al servicio de los trabajadores organizados y de los habitantes del lugar a un precio lógico, barato diría, capaz que no es la mejor palabra, pero es la más clara, y al mismo tiempo que la comunidad sienta que ese lugar es suyo. Por ejemplo, en ese lugar hay una piscina que está habilitada a todo público, ya está habilitada porque el primer trabajo que se hizo fue habilitar la piscina porque era un reclamo de la comunidad. Ahí viven unas cuantas cientos de personas. Una vez que se habilitó la piscina, se habilitó el parque, se colocó una plaza con juegos de los que ahora se están usando, que yo creo que son fantásticos, porque uno hace gimnasia además de entretenerse. Y entonces el vecindario está inmerso en la obra, conoce la obra en el detalle porque está colocado mismo en el lugar donde se está construyendo. Obviamente que guardando todas las medidas de seguridad que hay que tener, no sólo para los trabajadores, sino para los visitantes. En este caso, el diputado Frati, que lo conocíamos del INAC y de varias relaciones que habíamos tenido, producto de que a mí me toca ser dirigente sindical, y a él le tocaba ser presidente de un instituto que está en el tema de la carne, y muchas veces se producen en situaciones dificultosas, en una rama de actividad que para el Uruguay y para los trabajadores es importante, nos planteó esto y nos pareció sumamente interesante, porque insisto que va en dos direcciones en la política del piscinente. La primera dirección es que el turismo tiene que ser de todo el año porque los trabajadores no salen en una misma fecha de licencia. Y en la segunda dirección, que no todo el turismo tiene que estar ubicado en el este porque el Uruguay tiene múltiples posibilidades de extenderlo. Y la tercera dirección es que este es un lugar ideal, lo hablábamos con compañeros del lugar, para el turismo de todo el año, por cuestiones climáticas, pero además por el tipo de viento, por el tipo de lugar. Hemos encontrado un lugar que hay que hacerle una inversión importante, digamos, cuantificar la hora no sería adecuado porque yo además no soy arquitecto, pero la experiencia que tengo, por lo menos desde el 90 que estoy en esto, es que por lo menos cada cabaña lleve algo más de 10.000 dólares. Eso es lo que llevaría. Y reformar la cabina de baños, por lo menos 40.000 dólares o más. Es una cifra importante, pero nosotros somos 400.000 potenciales usuarios de la colonia de vacaciones. Con lo cual hay usuarios en Melo, en Río Branco, en las zonas cercanas, pero también la gente que le gusta venir de Montevideo, de Canelones, de San José. Entonces, potencialmente tenemos un cuerpo suficientemente fuerte como para que si se le presenta a los trabajadores un proyecto de este tipo, todos estuvieran dispuestos, por ejemplo, a poner un dólar, que no es nada en términos de la economía familiar y que significaría de repente hacer toda esta colonia. Una cosa similar se hizo para el balneario Punta Gorda. No es que nosotros tenemos el dinero, es que los trabajadores, ante una obra concreta que creen que puede ser de utilidad para la sociedad y para los trabajadores en particular, entonces apuestan a hacer una inversión de este tipo. Así, porque qué se hicieron las obras, insisto, hace poco AEU inauguró en Termas el Daimán, Magisterio está inaugurando en pocos días en Buimagen, la segunda parte de la obra, que es la inclusión de 8 cabañas. Tenemos en Jauregui Berri, en Belo Horizonte, en buena parte de la Costa de Oro. Bueno, esto lo quiero decir como demostración de que no vamos a hacer un experimento en Laguna Merín, no venimos a experimentar, venimos con un conocimiento previo. Y tampoco venimos a invadir, porque acá hay trabajadores del lugar que son de la construcción, que son del Magisterio, que son de los profesores de la UTA y de secundaria, que son de trabajadores públicos, que son de trabajadores de la industria, que van a ser los responsables del lugar. No es que alguien desde Montevideo va a venir a dirigir la política de la Laguna Merín, serán los trabajadores de Cerro Largo los que tendrán un plan para administrar y autogestionar. Y acá hay una parte importante, la autogestión, aunque será un tema de discusión futura, ninguna de estas colonias dan pérdidas, ninguna. Pero ninguna de estas colonias dan ganancias, ninguna tampoco. Es decir, lo que se hace es el empate para que efectivamente sea viable el emprendimiento y para que la obra pueda hacer nuevas inversiones, porque uno lo peor que puede hacer es no invertir año por año en que el mantenimiento de esos lugares sea adecuado. No solo la jardinería, que acá está muy cuidada, realmente para felicitar a los trabajadores del lugar, sino, insisto, en las cabañas dentro. Tienen instalaciones que tienen 40 años, o tal vez más. Era cuando se usaba para la luz el cañito redondo chiquito y lo fusible. Eso ya dio paso a otras tecnologías, por suerte, más seguras, más confortables. El chuveiro ya estaba prohibido. Los tanques de Dolmení se han demostrado que son malos para la salud. Todas esas son modificaciones que hay que hacerlas necesariamente si uno quiere hacer una actividad de punta para el lugar. E insisto, esto solo es posible si los lugareños asumen que nosotros podemos hacer una obra que los contemple. Y que los contemple es que lo puedan usar. Y que lo puedan usar es que lo puedan usar libremente. Es decir, ese lugar no puede estar alambrado como no va a estar alambrado Punta Gorda. En Punta Gorda entra cualquier vecino, recorre el parque, entra al hotel, lo mira, ve la obra cómo va, porque es una mezcla de trabajadores organizados con los lugareños que son finalmente los dueños del lugar. Nosotros lo que venimos a hacer es ver si podemos dar una mano en el sentido de que este lugar, que desde el punto de vista natural, es un paraíso. Yo creo que a veces los que viven en el lugar no son los que mejor valoran su lugar. Pero supongo que la gente que viene de fuera del departamento lo hará y lo hará adecuadamente. Entonces, esto consiste en un plan que refaccione las cabañas actuales, que no inunde de cabañas, porque es verdad que después te viene la tentación de cómo funciona querer poner una cabaña al lado de la otra, pero que al mismo tiempo dé posibilidades múltiples a la sociedad del lugar. E insisto, nosotros por nuestra cultura podemos tener turismo todo el año. Y de hecho, demostraciones de ese tipo, insisto, que la tenemos en los balnearios del Este que son bastante fríos en invierno y sin embargo, la mayor parte de las cabañas que tienen acondicionamiento, yo hablaba con Frati, una cabaña de estas sin aire acondicionado, no solo no es posible para jubilados, no es posible para nadie en invierno. No, no, la gente no viene. Hay algunas que tienen estufa, lo cual posibilitaría el lugar, pero ustedes saben cuál es el problema de la tufaleña, da calor de frente, no es que calefacciona todo el lugar. Por lo tanto, estas cuestiones para que los jubilados puedan venir son absolutamente imprescindibles. Y es verdad que dentro de la política de turismo social hay componentes que tienen que ver con el Ministerio de Turismo, el Banco de Previsión Social, los municipios, las intendencias. Pero después hay un turismo social más invisible, que es el que hace el movimiento sindical o el movimiento cooperativo, nosotros estamos dispuestos a dar esa mano, insisto, si es que la sociedad del lugar acepta que este proyecto es bueno para el lugar y es bueno para los trabajadores del lugar. Y nosotros tenemos algunas ventajas, por ejemplo, tener organizados a los trabajadores de la construcción dentro del PICNT es una ventaja comparativa, así mismo como tener a los trabajadores de todas las ramas de actividad. Así que ojalá que este proyecto sea viable, nosotros estuvimos estudiando antes de este proyecto, el proyecto de Montes del Plata, que es el lugar donde se alojaron los trabajadores mientras se construyó la papelera en Carbelo, cerca de la playa Sirí. Allí habíamos llegado a un preacuerdo con el intendente, después la empresa aparentemente no cumplió una parte del acuerdo que tenía con la intendencia y bueno, esto no fue posible. Pero insisto que estamos viendo hacer turismo en los lugares que no fueron tradicionales, digamos. Y por suerte en la cabeza de los uruguayos esto se viene instalando rápidamente, lo que hay que hacer desde la sociedad es impulsar estos procesos de cambio y la sociedad es capaz de impulsarlos. Insisto, antes de inaugurar el hotel ya está inaugurada la plaza, ya está inaugurado el obelisco, ya está inaugurada la piscina, es decir, las cosas colectivas fueron priorizadas en relación al alojamiento individual, porque la comunidad requería que una cosa que estaba abandonada y que no le prestaba servicios, le empezara a prestar. Ojalá una experiencia como esa que ya en pocos meses va a estar inaugurada totalmente, sea posible hacerla en Laguna Merit. La potencialidad la tiene toda, no es que yo sea un experto en turismo, soy un conocedor del turismo sindical, si me sacan de eso probablemente no puedo aportar más nada en turismo que esto, especialidad en turismo sindical y que es lo que los sindicatos quieren cuando efectivamente se instalan en un lugar. Y por suerte hasta ahora nosotros y las comunidades hemos tenido un relacionamiento muy bueno. Y lo importante es tener lugares de puertas abiertas, es decir, donde cualquiera que entre se sienta que está entrando a su casa, que me parece que es muchas veces lo que fracasa cuando hay emprendimientos de este tipo. Es decir, si la Intendencia nos diera una concesión como nos dio la de Canelones, nosotros lo que no podemos hacer es cerrarla a los vecinos de Canelones, por el contrario, la tenemos que reabrir a los vecinos, porque muchas veces son lugares que los vecinos por un motivo o por otro no van. Y ojalá que este proyecto funcione, a nosotros nos parece que es un lugar, no solo por mi niñez, ayer llegué de noche así que no lo pude ver, pero hoy de mañana hicimos una recorrida con Frati y otros compañeros visitando la laguna y yo creo que es un lugar que se presta para 10.000 cosas, de deportes acuáticos, para 10.000 cosas que ustedes ya saben porque viven acá.